Hola amigos y amigas parte de toda la fanaticada de Transformers Soy su amigo Abraham López en esta ocasión Hasta ahorita a las 6 y 15 de mi país Costa Rica Voy a ver el trailer oficial de Transformers Rise of the Beast No me he comido ningún spoiler He tratado de no contestar mensajes que me llegan de spoiler Así que bueno, vamos a ver que nos depara Este trailer, vamos a verlo Ahí nuestra Primal Por siglos nuestra especie ha estado oculta en la tierra Águila Pero la oscuridad nos volvió a encontrar Está en juego el destino de todo lo que está vivo Unicron Viene en camino Unicron ¡Hazme caso! ¡Venga! ¡Vete! ¡Uy, creí que éramos bombas! ¿Quieres? ¡Vete! ¡Vete! Trajiste a un humano No soy nadie, no he visto nada Es más, no estoy viendo nada ahora Esta no es nuestra guerra Óptimos, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos ¿Qué tan grande puede ser? Eh, come planetas Entonces, mucho más grande que un planeta Al final Todo lo que ustedes aman Será consumido Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo Nunca se han enfrentado a nada igual a esto Déjalos que vengan Corticón 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 Wow Wow, wow, wow Wow, wow Chicos Esto es increíble, la verdad Bueno, aquí se hizo Se ponen estos números acá Estaba viendo el trailer que me lo enviaron varias personas por ahí por Whatsapp Increíble Increíble, chicos Increíble totalmente Eh, Unicron Ese tal Skirt No sé Siento como un aire a Optimus del Vibers Ahí También un aire al Vibers en Telax Knight O sea, le encontré similitudes a Transformers Telax Knight En la parte donde estaban ahí O sea, donde estaba el señor Burton Eh, Anton Jonsky Eh, Anton Jonsky Bueno, algo así En, en, en En esa zona Eh, bueno Creo que es Machu Picchu Pero Pero, o sea Se parece mucho A Telax Knight No sé, o sea Chicos Increíble Completamente Que he sorprendido Que hayan introducido a Unicron Y si esto es así Esta película tiene que ver con Telax Knight O sea, con el Vibers Que ha descartado de que Planeta Tierra era Unicron, eh Pero Totalmente increíble, chicos No me esperaba No me esperaba esto, la verdad Hoy iba a ser el video de Mi opinión de Transformers 3 El lado oscuro de la luna Pero lo voy a dejar para mañana O pasado mañana Ya que, bueno Estoy haciendo este video Chicos Completamente sorprendido Completamente O sea, no pensé Jamás Pensé Ver a Unicron En esta película Jamás pensé Ver a este personaje En esta película O sea Si no nos hubieran dicho Bueno En este trailer Que sale Unicron Nos sorprendemos con la peli Nos sorprendemos con la peli Realmente Impactado No sé si ustedes impactaron Pero es increíble Ver A A este personaje acá Chicos ¿Qué les parece Unicron? En esta película O sea Increíble ver a Unicron ahí Y ver sus ojos Me pareció ver en una parte La Matrix La Matrix De liderazgo No sé si era la Matrix Pero bueno Por ahí dicen que sale Ratatrampa También Me pareció ver a Scorpicon Bueno A esperar Y ver la película Increíble Increíble Y en una parte Y en una parte donde salta Optimus Se me hizo similar Como referencia a la película De King Kong Pero si chicos Increíble ¿Qué opinan en los comentarios? Déjenmelo saber Y bueno chicos Un fuerte saludo Este trailer me dejó Sorprendido Así vean Increíble Si quieren videos De este De este Nuevo trailer Pues déjenlo acá En los comentarios Soy su amigo Bram López Y recuerden Autobots Transformense Y avancen Hasta la próxima ¡Gracias!